La Federación de Empresarios del Transporte de Carga considera que el gobierno les incumplió la promesa de no aumentar el precio del diésel hasta el mes de junio. Una vez ido a conocer el aumento en el precio de la gasolina, 400 pesos por galón, pues este mes también se informó de un incremento de hasta 65 pesos en el de diésel, lo que según el gremio FED Transcarga afectará la operación de los transportadores. No creen en que sea por una regulación legal y aunque piden hablar con el gobierno, no planean bloqueos ni cierres de vías. Para hablar de este tema precisamente tenemos al doctor Arnulfo Cuervo, él es el vicepresidente de FED Transcarga y nos acompaña aquí en el set de Red Más Noticias. Doctor Cuervo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a ustedes y a todas sus audiencias. Bueno, el gobierno dice que el diésel, les dijo que el diésel no iba a subir durante el primer semestre. Sin embargo, vemos que aumentó 65 pesitos. ¿Se sienten ustedes engañados? A ver, el gobierno en una reunión el 5 de octubre en el Palacio de Nariño, en presencia del ministro de Transporte, el señor presidente de la República y los representantes del gobierno de transporte de carga, se acordó que el diésel a partir de ese día y de hecho hasta junio del año 2023 no iba a ser modificado en cuanto a su precio. Recibimos enero con un alza de 57 pesos que en algunos lugares llega a 65 porque sabemos que los precios de los combustibles en el país no están estandarizados. Y se dice por parte del ministro de Hacienda que ese aumento tiene que ver con las actualizaciones de precios por el tema de la devaluación y por algunas normas de carácter ya legal, por ejemplo, como el tema de la sobretasa de los combustibles. Independientemente de esas razones, cuando se nos dijo que la CPM no iba a subir, pues subió esos 57 pesos o esos de 57 a 65 y eso es un incremento real. Las razones del incremento, que pueden llegar a ser técnicas incluso, pues están determinadas más allá de eso, con que en la vida real el costo del transporte de carga, cuando hablamos de los costos operativos de los vehículos, aumenta. Si yo le digo a usted que entre el 40 y el 45 por ciento de los costos de operatividad de un camión es el combustible, pues ese costo aumentó. Y al aumentar ese costo, yo debo de cobrar un poco más por el transporte, porque si quiero mantener el mismo margen que estoy manejando en la operación, es lo que está llamado a ser dado. Pero entonces, doctor Cuervo, aclaremos. Cuando el gobierno les dice el año pasado en esa reunión, no vamos a subirlo, nunca se aclaró que por la regulación, que es el argumento que tiene el gobierno actualmente, sí va a subir un poco. ¿Eso no se aclaró? En lo absoluto no se aclaró. No se aclaró. Y vuelvo y le digo, si se hubiera aclarado que de hecho no se hizo, y ahí es donde están ciertos vacíos que se presentan en muchas de las decisiones que se toman a nivel gubernamental, pues si se hubiera aclarado, creo que inicialmente hoy no existiría esa desinformación, que podría llamarlo entre comillas en el sector, algún malestar que en algunos gremios en particular se ha suscitado de una manera mucho más profunda. Y adicionalmente, al final del día, pues el combustible subió. Sí, esa es la realidad. Y los costos operativos subieron. Sí. Ahora, muchas personas pueden decir, oígame, pero la gasolina no metió 400 pesos, el diésel estamos hablando de 65 pesos, no es demasiado entonces el reclamo porque la diferencia es grande. Le decía yo esta mañana, en una entrevista que tuvimos a alguien, que en el tema del diésel la particularidad está en lo siguiente, cuando la carga en Colombia se mueve en camiones, cuando más del 80% de esa carga se hace por carretera, hablamos de importaciones, exportaciones y consumo interno, y cuando hablamos de que los camiones consumen es diésel y no gasolina, nosotros no estamos pidiendo un beneficio para el sector, para los dueños de las empresas, para los dueños de los camiones, nosotros estamos pidiéndole que a Colombia, al país, la canasta familiar, el salario que se aumentó en diciembre, al final del día alcance, porque cuando nosotros los camioneros, los transportadores de carga, tenemos unos costos más altos de operación, indiscutiblemente tenemos que subir los fletes, y cuando subimos los fletes, es determinado que van a tener que subir los productos que son transportados, entre ellos los productos de consumo básico de la canasta familiar. Es decir, traducción, para la persona de AP que nos está viendo, si sube esto, esos productos de la canasta familiar, sin duda, van a tener que aumentar. Seguramente van a aumentar, y no solamente por esto, van a aumentar porque los peajes suben, van a aumentar porque la evaluación nos ha permitido irnos en decadencia con relación al negocio, porque todos los insumos para el transporte son importados, y entonces yo le pongo solamente un ejemplo, el módulo 1 atractomula que hace dos años valía dos millones de pesos, hoy vale 18 millones de pesos. Eso jalonado a temas de pandemia que las fábricas dejaron de producir, y por supuesto la disparada del tema del peso con relación al dólar. Ahora, un tema importante allí en esa reunión que ustedes sostuvieron, el año pasado con el gobierno. No aumentamos entonces el diésel durante el primer semestre, hasta junio, pero también se les daba como esa especie de solución para que no aumentara el SOAT. Es decir, no aumenta el SOAT, pero a cambio no les vamos a aumentar el combustible. Resulta que sí aumentó el combustible y ustedes no están con descuento del SOAT. Entonces, a ver, sale el decreto 2497, expedido en diciembre, decreto que estableció descuento hasta el 50% en la adquisición del SOAT, y determinó que solamente algunos podrían ser objeto de ese tipo de descuentos. Entre los que no son objeto de ese descuento, el 50% está el transporte de carga pesada. Y cuando se pidió, que de hecho ayer en una carta que se envió al señor presidente de la República, al ministro de Transporte, al ministro de Hacienda y a la ministra de Minas y Energía, no solamente la aclaración en cuanto al compromiso de no aumentar los precios de la CPM, sino igualmente que se modificara este decreto de diciembre del 2497, en el sentido de que fuéramos incluidos en el descuento del seguro. Entre otras cosas porque el sector de transporte de carga es uno de los sectores que más cumple con esa regulación. Porque usted no puede entrar a ningún puerto en el país, ni salir de un puerto... Si no tiene el SOAT. Si usted no tiene un SOAT habilitado y obviamente que figure en el RUN. Entonces, yo sí diría que sería muy extraño que una tractomula en Colombia andara sin SOAT o andara con un SOAT adulterado. Entonces, se nos vendió la idea de que no se nos incluía en el descuento del SOAT porque no se nos iba a tocar el precio del combustible. Entonces, hoy que se tocó el precio del combustible, estamos solicitando igualmente que seamos beneficiarios de ese 50% de descuento. Resumen ejecutivo de la petición que le hacen al gobierno en esa carta. Las dos cosas. Vamos a revaluar el tema de subir los precios de los combustibles independientemente de las razones por las que se haya dado para el tema de la CPM y debemos de ser incluidos en el descuento del SOAT del 50% para la movilización de vehículos de carga prestada en el país. Si el gobierno no accede, no toma bien, no actúa con relación a esta petición que ustedes están enviando, ¿qué va a pasar? Nosotros esperamos que lo haga. Es decir, los empleados de transporte de carga en el país nunca jamás a lo largo de los años han tomado las vías de hecho. Siempre nos hemos manifestado a través del diálogo. Quienes toman las vías de hecho, porque aquí tenemos, digamos, dentro del escenario del transporte de carga muchos actores. Entonces, muy seguramente los pequeños propietarios, ¿cierto? Ese llamado hombre camión, muchas veces el que ha llegado a tomar esas vías de hecho porque entre otras cosas la economía del hombre camión es muy diferente a la economía de la empresa de transporte de carga y de la flota perteneciente a una empresa de transporte de carga. Y se lo digo desde el punto de vista de las economías de escala. No es lo mismo comprar yo mil llantas que comprar dos. Claro, él vive y su sustento es de eso. El carro pequeño. Entonces, digamos que los costos operativos muy seguramente de ese hombre camión pudieran llegar incluso a los superiores. Entonces, en ese orden de ideas, ese hombre camión que se maneja solo, que no tiene quien lo determine, pues puede llegar a tomar decisiones que no quisiéramos que llegaran a ese punto porque sufrimos en el año 2016 un paro que duró cuarenta y tantos días. Y que afectó mucho al país. No, es decir, la debacle económica es enorme. Y hoy, en la situación en que estamos actualmente, es lo que menos necesitamos hacer, parar. Necesitamos seguir trabajando y seguir produciendo. Ahora, el gobierno tiene que tener en cuenta que entró en vigencia la reforma tributaria. Y para las empresas, hoy los empresarios tenemos seis impuestos. Adicionalmente a eso, no se puede hablar de aumento de fletes de una manera puntual. ¿Por qué? Porque en Colombia no tenemos tabla de fletes. Tenemos el CICETAC, que es el sistema de costos de eficiencia de transporte, pero solamente eso está establecido para las relaciones entre las empresas y los transportadores. Pero no para el generador y las empresas. Claro. Pero entonces, para claridad, ¿se descarta algún tipo de vía de hecho? ¿Se descarta un paro? ¿Se descarta cierres de vías? Sí, por supuesto. Incluso nosotros el día jueves tenemos a las 11 de la mañana una reunión con el señor ministro de Transporte en su despacho para hablar de estos temas. Pero jamás el sector de transporte de carga, desde las empresas de transporte de carga en el país, ni ha amenazado, ni ha incentivado, ni ha querido llegar a un cese de actividades por las vías de hecho. ¿Pero qué medidas entonces piensan tomar, si no hay una solución? Bueno, eso tendremos que determinarlo con posterioridad a la reunión que tengamos con el señor ministro. En este momento, digamos, todo está manejado sobre las situaciones que se van dando. De hecho, ayer enviamos la carta, no tuvimos una respuesta. Hoy, pues obviamente ya es de público conocimiento, digamos, el malestar. Y no solamente FEDETRASCARGA, sino todos los demás miembros de esa cadena logística del transporte. Vamos a ver qué determinaciones toma el gobierno. Y lo que sí esperamos es que tome las mejores determinaciones para beneficio del sector, que es el beneficio del país. Pues estaremos muy pendientes, doctor Arnulfo Cuervo, vicepresidente de FEDETRASCARGA. Gracias por atendernos en Realma Noticias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.